La Biblia No quiero que la noche estara en mi vida. Eso tiene que equivocar. Tiene que equivocar. Tiene que equivocar. Me hablaste con la mágica voz de silencio. Con el mágico silencio de la luna. Mágica y silenciosa. Nada sé de ti. Solo tu nombre. Profundo misterio. Mágico silencio. Mágico silencio. Pero tiene que equivocar. Un salto directivo. Mágico silencio. Mágico silencio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.